Hola, en el video estudiaremos la solución de una situación problema que involucra un ejercicio del movimiento uniformemente acelerado. Veamos la situación. Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. ¿Cuándo calcular A, la aceleración, B, qué espacio recorrió en esos 30 segundos? Vamos al desarrollo del problema. Miremos los datos. Como el cohete parte del reposo, entendemos que la velocidad inicial es de cero. Luego, el ejercicio también describe que la velocidad final es igual a 588 metros por segundo y que el tiempo es igual a 30 segundos. Esta es la información que nos brinda el problema. Ahora vamos a plantear las ecuaciones. En la cinemática queda establecido que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A esta la vamos a llamar ecuación 1. También tenemos que el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido 2. A esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora procedemos a resolver el apartado A. Seleccionamos para ello la ecuación 1 que nos dice que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya sabemos que la velocidad inicial es de cero. Por consiguiente nos queda que la velocidad final para este caso será igual a aceleración por tiempo. Ahora despejamos la aceleración. El tiempo que multiplica pasa a dividir a la velocidad final. Al hacerlo anterior nos queda que la aceleración será igual a la velocidad final partido tiempo. Al sustituir los valores tenemos que la aceleración es igual a 588 metros por segundo partido 30 segundos que es el tiempo. Al dividir estas cantidades obtenemos como resultado A igual a 19.6 metros por segundo cuadrado. Y esta es la aceleración que adquiere el cohete. Ahora vamos a resolver el apartado B que nos pide el espacio recorrido por el cohete luego de 30 segundos. Seleccionamos la ecuación 2 que nos permite encontrar dicho espacio. Tenemos que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado partido 2. Sabiendo que la velocidad inicial es igual a cero, el factor de velocidad inicial por tiempo también es igual a cero. Pues los 30 segundos equivalentes al tiempo multiplicado por cero nos da cero. Es así como nos queda que el espacio recorrido es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado partido 2. Reemplazamos los valores conocidos. Luego tenemos que el espacio recorrido será igual a 19.6 metros por segundo cuadrado por 30 segundos al cuadrado todo esto partido 2. Es importante tener en cuenta que primero resolvemos la potencia. En este caso resolvemos 30 segundos al cuadrado esto es 30 segundos por 30 segundos igual a 900 segundos al cuadrado. En tal sentido podemos escribir 19.6 metros por segundo al cuadrado por 900 segundos al cuadrado todo esto partido 2. Procedemos a cancelar unidades y vemos que se van los segundos al cuadrado y nos queda la unidad de metro. Al resolver la multiplicación en el numerador y dividir el resultado por 2 obtenemos que el espacio recorrido es igual a 8820 metros y este es el espacio recorrido por el cohete en 30 segundos. Ahora mira el siguiente desafío. ¿Qué sucede con la aceleración y el espacio recorrido del cohete si este alcanza la misma velocidad final pero en 20 segundos? Analiza la situación y deja tu respuesta debajo en los comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!